Música Ubicado a 32 kilómetros de Tegucigalpa se encuentra el municipio de Ojojona. Para llegar a él hay que recorrer 7 kilómetros más pasando por el desvío de Santa Ana, desde donde se observa el parque eólico que comprende un área de 6.500 hectáreas, que dispone de 51 turbinas y que generan un total de 102 megavatios. Esto representa un 10% de la capacidad energética del país. Ojojona fue fundado en el año de 1600 por los españoles mineros. Para ese entonces se le conocía como Joxone, término mexicano que significa agua verdosa. Muestra de ello son las tres iglesias con influencia de arquitectura colonial española, entre las cuales destacan la Iglesia San Juan Bautista, Iglesia El Carmen y la Iglesia El Calvario. Todas ellas forman parte del casco histórico y representan uno de los mayores atractivos para los visitantes. La particularidad de este pequeño pero acogedor pueblo es que como en ningún otro lugar de nuestro país, se celebra la Feria Anual en Honor a San Juan Bautista y otra en la que festejan el Paisanasgo, con el vecino pueblo de Lepaterique en el mes de enero. En la actualidad este municipio colonial cuenta con una población de aproximadamente 10.000 habitantes, la mayoría de ellos sin importar edad, raza ni sexo. Se dedican a la fabricación de cerámica en barro y artesanías en madera tallada, que son utilizados para la elaboración de comidas y bebidas, en otros casos para adornar las paredes de las viviendas. Este pueblo, cuya extensión es de 239.4 kilómetros cuadrados, limita al norte con el municipio del Distrito Central, al sur con los municipios de Sabana Grande y Reytoca, al este con Santa Ana y Sabana Grande, y al oeste con los municipios de Lepaterique y Reytoca. La panorámica de sus calles, sus casas construidas de adobe pintadas de blanco con techos de teja color marrón, los puentes como el Cuzuco y la hospitalidad de sus habitantes, transmiten esta tranquilidad que usted busca durante los fines de semana, ya sea en compañía de su familia o amigos, Ojojona le ofrece esto y más. Conoce Honduras, Conoce Nuestra Tierra. Yajarit Díaz, Proyecciones Militares.